Empezamos las fiestas del día 16 de julio, es el día martes, con la tradicional llegada de la leche, el delicioso dulce. El día miércoles hacemos los quesos, viene a arreglar el altar. El día jueves sería de traer al señor de Girón desde la iglesia matriz con el señor altarero. Estamos próximos ya a nuestras fiestas patronales de nuestra Santísima Virgen del Carmen. Tenemos la elección de nuestras Cholitas Chorrenses, nuestras tres hermosas candidatas, este viernes 19 de julio a las 9 de la noche. Mi nombre es Fernanda Charlín Contreras Conde, soy candidata a Cholita Chorrense. Les hago una cordial invitación al gran show artístico, el viernes 19, con el trío Los Garles y la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Para cerrar con broche de oro estas festividades bailaremos junto a la Sonora Dinamita. Mi nombre es Valentina Arias, soy candidata a Cholita Chorrense. En estas fiestas de honor a nuestra Santísima Virgen del Carmen, les invitamos a todos a disfrutar de estos encuentros deportivos de boli e indoor fútbol, los días viernes 19 y sábado 20 de julio. Y además se realizará el concurso de comparsas el día sábado 20 de julio. Gracias. Un cordial saludo a todos ustedes. Yo me llamo Luciana Yabac, tengo 7 años de edad, soy la candidata de Cholita Chorrense. Les quiero invitar a las festividades de mi comunidad, el Choro del Carmen, donde habrán fuegos populares como el palo cebado, la carrera de bicicleta. Quedan todos los invitados. Gracias. Así mismo tenemos el concurso de comparsas, que tenemos mil dólares en premios, esperamos una gran acogida de nuestras comparsas propias de nuestro cantón Jirón y por qué no de otros cantones que nos acompañen. Y como no, también hacerles una invitación a la gran Liria de Gallos, que será por cuerda, con un premio de mil dólares que se estará repartiendo a los tres ganadores. Nosotros ya venimos hace ya dos temporadas atrás, haciendo lo que es la carrera de ciclismo. Esta sería ya la tercera temporada. Esta carrera será el día domingo 21 de julio. Tenemos un recorrido de 22 kilómetros. La próxima semana estaremos ya haciendo el lanzamiento oficial de la carrera. Y nosotros estaremos muy gustosos de atenderles en la casa y aquí en la comunidad. Nuestra comunidad es muy privilegiada con la famosa chorrera, con la cultura de la gente, la gastronomía. También hay ganadería, derivados de la leche, que todo eso producen aquí, todo natural. ¡Gracias!